El alcalde de Golfito, Freiner Lara, comenzará su segundo mandato el próximo 1 de mayo. Tras su reelección en febrero anterior, el jerarca ahora traza una serie de prioridades para los siguientes cuatro años. Poner a Golfito en la mira de inversiones es una de ellas. Bueno, nosotros yo siempre he creído que lo que tenemos que ir tratando es de generar las condiciones para que el inversionista venga a Golfito. En general es un cantón turístico, muy poco lo que nos queda ya desde el punto de vista mercantil. Entonces tenemos que ir tratando de generar esas condiciones con conectividad y lo hemos venido haciendo con carreteras hacia los lugares turísticos. Tenemos también importante, es el tema del agua, por ejemplo en el distrito de Pavón, que es una de las prioridades que tenemos, al igual que la conectividad desde el punto de vista marítimo y también aéreo. Entonces yo creo que como gobierno local lo que tenemos que seguir, perdón, es generando esas condiciones para que sigamos desarrollándonos desde todo punto de vista. Freiner Lara era el único alcalde de la región Brunca que tuvo el chance de reelección. La verdad es que yo creo que hemos venido haciendo las cosas bien, el cantón, la verdad que así, yo siento que también el cantón lo reconoce. En realidad pues yo me siento contento de poder seguir avanzando con los proyectos. Viene un equipo nuevo obviamente de vicealcaldes y regidores y que sé que vamos a lograr como lo hemos venido haciendo hacer equipo, que es la forma hoy de hacer las cosas para poder que los proyectos y nosotros como cantón podamos avanzar. Los alcaldes y alcaldesa electos en la zona sur del país fueron Margot Mora en Buenos Aires, Emanuel Ceciliano en Pérez Celedón, Enrique Cegnini en Puerto Jiménez, Rafael Navarro en Cotobrús, Jason High en Corredores, Maynor Anchía en Osa y Freiner Lara en Golfito. ¡Gracias!